Luego de la temporada seca vivida a inicios de este 2023, según el IDEAM se prevé que para esta semana en el departamento de Santander inicie la temporada de lluvias, por eso las autoridades locales de salud invitan a la comunidad a cuidarse de los cambios climáticos y evitar así enfermedades respiratorias. De acuerdo a la circular 45 emitida por la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja el pasado mes de diciembre del año 2022, advertimos que durante la temporada de lluvias y posterior paso a temporada seca íbamos a tener, como es propio de los territorios, un resurgimiento de algunas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, propias de estos cambios bruscos de clima. Entonces, ¿qué hemos visto ahorita? Muchas patologías respiratorias y diarréticas agudas a causa de virus que normalmente antes de pandemia nos venían enfermando, que es importante consultar oportunamente, detectar los síntomas y por supuesto tomar o seguir a pie de letra el tratamiento instaurado por los profesionales de la salud. El funcionario de salud distrital indicó además que Barranca Bermeja ha mantenido un buen comportamiento en relación al COVID-19, pues actualmente hay solo tres casos activos que se recuperan en sus viviendas. Estos son muy buenas noticias, quiere decir que el tema de inspección y vigilancia y control que viene realizando la Secretaría de Salud, por supuesto, acompañado de las campañas de promoción y prevención, están surtiendo efecto. Hoy podemos decirle a la comunidad que solo tres personas están activas con esta enfermedad y por fortuna se están recuperando en casa. ¿Por qué? Por fortuna, porque siguieron las recomendaciones, porque cuentan con su esquema de vacunación actualizado y por fortuna están viviendo en sus casas recuperándose satisfactoriamente. Y algo importante, no tenemos personas fallecidas, no tenemos personas hospitalizadas, ni mucho menos en unidades de cuidado intensivo a causa de COVID-19. Cabe mencionar además que de acuerdo con el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y de AMT, hay bastante probabilidad de que llueva toda esta semana en Santander.